Aprovechando la muestra de artes visuales que hicimos, el formato de semis va a ser el siguiente, con cuadros de mi abuelita Inés Orfi. Es así, 8x8, 3 entradas cada uno, utilizando de objeto los cuadros de la INE, grande de la INE. Y después un kickback, ida, 4 entradas, ok? Tomón, kickback y 8x8, primera batalla, decimela. Primera batalla, quiero llamar a Alejo Santino y a Saluto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, lo de Asky! ¡Los pelos! ¡Los! 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 Alejo Santino, ya está clasificado a la Nacional de Fénix y Saluto en intermitente 46 y Ramiro Junio se están jugando el puesto todavía. Este es el cuadro, ok? ¡Este es el cuadro! Es hermoso. ¡Arte viejo, arte! ¡Arte viejo, arte! Este es el cuadro que estaba en venta, así que Cian y Lino. ¡Wonderwall Nation! ¡4000 dólares, ya vengo! ¿Eh? ¿Cómo? ¡5! ¡5! ¡10 pesos! ¡8x8 y después equipo! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! El que termina el 8x8 arranca respondiendo. ¿8x8 tendrá? Sí. ¡1, 2, 3! El que termina el 8x8 arranca respondiendo en equipo. ¡Corta! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gian y Gonzalo están en el ritmo! ¡8x8! ¡Con cuadro! ¡12! 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 Te salió mortal, viene ahí, yo no soy un girasol, el sol gira en torno a mí Ok, hermano, ¿por qué no me gustan las papadas que decís con tus rimas supuestamente improvisadas? ¿Viste ese cielo? Esa estrella está apagada, como busqué te gano bajo una noche estrellada Un silencio rotundo, aprendé antes de contra el campeón del mundo Ey, hermano, que eso yo lo pienso en un segundo, las girasoles son para los partidos de fútbol Así que esto a mí no me conviene tanto, yo rapeo, sueno hardcore, yo te muestro mi quebranto Ey, yo, hermano, vos sonás muy pete, te quemo los campos con la provincia en 2017 Hermano, ¿por qué te pensás que rapeas pa' la cámara? Como si lo tuyo funcionara en las ráfagas Somos pueblerinos, no se apaga, por eso los girasoles saca, lo usamos de lámpara Che, así nomás te lo explico, no soy ese cuadro, el pinto me queda muy chico Por eso que saco la llave, a ver, pinto, doy vuelta el girasol porque todo ese es un circuito Es verdad, los somos, somos de pueblito en el evento, cuando yo rapeo te quedas muy muerto Los dos somos de pueblito, guacho, eso es cierto, pero allá no crecen plantas, pero hay buenos huertos Te lo explico en el momento, ¿sabés por qué? Porque fumo todo el tiempo Aunque de los girasoles, ahora en el evento anda girando el sol, son ícaro en el momento ¿Por qué te pensás que rapear te da poderes? Como si en esta compa a vos alguien te prefiere Y hablo de cultura, no te hablo de mujeres, todo el día escondido si me quiere o no me quiere Arranjando pétalos porque así se rapea, los que de verdad saben sacar las ideas Los girasoles no son pipa para los fulgitos, es arte, respetalo, que esto sí es bonito Esto sí es bonito, pero yo sueno perfecto cuando estoy en el evento, guacho, yo acá me concentro Quiero o no me quiere, eso dice el inepto, y de tanto arriesgar se dejó el campo seco Acepta que no te ama, acepta que no te ama, vos guachín de mierda, todas preparadas No trates como cogollo a quien te trata como chala Fiuen... Fiuen... ¡Fiuen...! Fiuen! Rv ¡Tiempo al aire responde! ¡Saludo! Fiuen! 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 Piuen! Fiuen! ¿Te pone contento estar en este lugar? Me pone contento simplemente rapear Me chupa un huevo si es una compa de freestyle en la casa de mis amigos ¡Hasta rapeo mucho más! ¿Hoy te acompañó Nereo? Sí, porque es un guacho re piola que me corta el pelo Cada vez que yo lo veo nos rapeamos Y no sabés con él lo bien que yo rapeo ¿Y qué corte le pediste? No sé, nos fijamos en Pinterest Yo rapeo y vos sonás muy chiste ¿Qué? Ese pelo ¿Quién te lo hizo? ¿El Blesi? ¿Le podés pedir al Nereo que me corte? Sí, hermano, pero primero tirás gote ¿Vos sabés cuánto es el precio? Más de un lingote Porque si con torpo rapeas sos muy torpe ¿Quién te corta el pelo? No sé, no voy, eso a mí me chupa un huevo Cuando caigo a las compas a veces caigo re feo Y igual dicen que todos que soy el más lindo del torneo ¿Quién te dice que sos lindo en el torneo? Mi mamá, por eso no me siento feo Porque esto me chupa un huevo A veces me siento mal y a veces me siento el primero ¿Cuánto vale el amor de tu mamá? No sé, no lo puedo ni contar Me abrazó antes de llegar Me dijo te amo aunque pierdas otra final ¿Y qué pasa si perdés otra final? Te juro que hoy no me voy a largar a llorar La frustración yo la uso para mejorar Aprendí de los errores, nada malo va a pasar Un fuerte aplauso Se define el primer finalista Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa lejos Sandino ¿Eh? ¿Quién era la réplica? ¿Cómo que siquiera era la réplica? Era réplica Sí, bueno, se fue Increíble ¡Papá! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien!